Bienvenidos al Universo Edelvives, donde la innovación y la tecnología se unen para transformar la educación. Te presentamos el lector inmersivo de Microsoft, ahora integrado en las plataformas de Edelvives Digital Plus y Tatum. ¿Qué es el lector inmersivo? Una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar la lectura y la escritura de todos los estudiantes, independientemente de su edad o de su capacidad. Esta poderosa herramienta facilita el aprendizaje y mejora la comprensión lectora de todo el alumnado. Podrás ajustar la presentación del texto, ofrecer apoyo específico para la dislexia y utilizar herramientas que mejoran la comprensión, la pronunciación y el aprendizaje de idiomas extranjeros. Activar el lector inmersivo es muy sencillo, elige un libro de tu biblioteca. Una vez dentro de una situación de aprendizaje, haz clic en el icono del lector inmersivo situado en la parte superior. Sea de forma autónoma o acompañados por el docente, los estudiantes pueden personalizar su experiencia lectora. Haciendo clic en el primer icono de la parte superior, se puede ajustar la visualización del texto y cambiar su tamaño, así como el espaciado, la fuente y el color de fondo, para adaptar cada texto a sus preferencias. Si haces clic en el segundo icono, las opciones de gramática permiten separar las sílabas de cada palabra o destacar los elementos de la oración con diferentes colores. Esto permite afianzar la lectura y la escritura y explorar herramientas para una educación más accesible y efectiva. Si haces clic en el tercer icono, dispones de otras preferencias de lectura, como destacar el texto en la pantalla línea a línea para que sea más fácil centrar la atención en él. Si haces clic en el diccionario de imágenes, también puedes habilitar pictogramas que facilitan la comprensión de palabras con posible dificultad. El lector inmersivo ofrece también la función de traducción a múltiples idiomas, para apoyar a estudiantes extranjeros y a aquellos que están aprendiendo nuevas lenguas. Con esa función, puedes escuchar y traducir palabras o textos completos, ajustando la velocidad de lectura y eligiendo la voz, todo con un solo clic. El lector inmersivo es tu gran aliado en el camino hacia una educación más accesible y efectiva. Únete a Edelvives. Juntos para transformar la educación.